Un nuevo episodio surge para los jalapeños en la gran fiesta del maíz, la más importante del año. Abrió las puertas no solo a los locales sino también a visitantes nacionales y extranjeros que llegaron a compartir la riqueza cultural y natural de este municipio segoviano. Los jalapeños celebraron la 29 edición de la Feria Nacional del Maíz con una producción estimada de 300.000 quintales del oro blanco para este ciclo agrícola. Esta fiesta del maíz sirve también para premiar a grupos musicales campesinos, productores con los mejores rendimientos en sus parcelas y las mejores comidas y bebidas derivados, todos a base de maíz. Este año la Feria del Maíz se cobijó bajo el lema Jalapa Siempre Natural, el maíz, nuestra historia cultural. Los jalapeños gozamos con las mejores tierras para producir grano básico. Este año nuestros productores han obtenido desde 100 a 130 quintales por manzana. Entre las actividades más relevantes de las festividades está el día de campo para escoger las cinco parcelas más productivas de Jalapa que serán objeto de premiación, con rendimiento desde 88 a 122 quintales por manzana. Bueno, nos vamos a encontrar con productores que producen 130 quintales, 110, 100, y el 50% de productores anda arriba de los 80 quintales. Nuestro valle posee las condiciones agroecológicas, principalmente el clima que tenemos es un clima envidiable, que no lo encontrás casi en Nicaragua, o sea que están bien distribuidas las lluvias. Pues entonces la planta necesita agua durante todo el ciclo, pues que haya una buena distribución principalmente. Bueno, gracias a Dios, pues los rendimientos que esperamos son 130 quintales por manzana. Es una motivación más para seguir siempre con nuestra costumbre, nuestra tradición, porque gracias al maíz nos identificamos en este municipio y que siempre tenemos los mejores rendimientos a nivel nacional. Este viernes también se realizará el Festival de Música Campesina con 23 grupos procedentes de las comunidades rurales y la presentación de las candidatas a Reina del Maíz. El sábado es el día más intenso de la fiesta. Será el desfile de 18 carrozas ataviadas con atractivos adornos, elaborados con material de las matas de maíz. Sobre cada uno de los carruajes se aprecia una belleza femenina, representada por las candidatas a Reina. Cada año los jalapenses demuestran su creatividad y su propia cultura con mucha imaginación. Están muy bonitas las carrozas, están muy bonitas las reinas y hay mucha participación, creo que es algo bueno, porque estamos apoyando a todos los productores que producimos maíz aquí en Jalapa. Pues los vestidos están bien bonitos y esperemos que escojan bien a la candidata. Está muy bonita, ahorita está bien linda esta feria, competitiva, muy bonita, mejor que los otros años. El arte gastronómico es otro de los aspectos que será difícil de perder por parte de los visitantes. Bebidas y comidas derivados del grano, como la tradicional chicha bruja y la cususa, que se pueden degustar, así como la gran variedad de comidas a base de maíz, que se ofrecerán con toda la experiencia y calidad de sus cocineras. Están sabrosos. ¿Qué han probado este año? Pues chicha, atol, nacatamales, porque todo está muy sabroso. Es muy importante porque aquí demuestran toda la cultura de Jalapa, todos los que venden sus productos porque son elaborados propiamente, del maíz y con sus propias manos. Atol, guirila, perreque, montuca, bueno. ¿Y todo está bien? Todo está delicioso. ¿Riquísimo? Riquísimo. ¿Ya lo produce? ¿Es importante que la feria se realice cada año? Claro, importantísimo. Además, para darle a conocer al mundo lo que es Jalapa. Porque vivimos del maíz, entonces es un día de feria. Que tenemos la riqueza de la tierra, tenemos que disfrutar de eso. Muy bueno, me alegro celebrar este día con usted. Y todo, mucho gusto, me gusta todo y me interesante visitar a este lugar. Por su parte, la alcaldesa Maurali Sandino dio el reconocimiento a los jalapeños por ser parte de esta celebración y mantener la tradición del maíz. Realmente nos sentimos muy motivados, muy alegres. Fue exitosa no porque nosotros la hayamos promovido, es porque el pueblo la hizo. Fueron ellos los que hicieron todo su diseño. Nosotros cumplimos como servidores y hacer lo que nos correspondía para convertirte esta feria, una feria con excelencia el próximo año. Pero sobre todo lo más hermoso es la confianza que el pueblo nos ha dado. Hoy no podría describir todo lo que el pueblo ha hecho. Solamente cumplo con mi misión y me falta mucho para hacer con calidad lo que el pueblo merece. El domingo y último día de la feria, los caballistas de diferentes partes del país, así como los locales, se hacen presentes para exhibir sus mejores caballos en las principales calles de esta ciudad y posteriormente concluir con la tertulia y coronación de la novia de los hípicos. Muy poco se da la atención que damos nosotros, esa atención solidaria, esa atención del abrazo del amigo hípico, que se sienta tranquilo, que se sienta que lo estamos atendiendo. Entonces la feria de nosotros es una feria que ya cumplió 29 años y como decía la alcaldesa, ahora aquí no hay necesidad que nos digan que es la feria nacional, nosotros, la alapeña y todo el norte saben que es una feria nacional, la de Alapa, que es la alapeña. En este mismo día se realiza el concurso de carreras de carretones al estilo Benjur. En el último año el debut por las fanaticadas y los competidores crece cada vez más. La feria del maíz concluye con la amenización de grupos locales que también dan colorido a esta celebración y el derroche cultural y el entretenimiento de la población que asiste al parque de feria. El maíz, el maíz, el maíz para ti. Para este humilde pueblo no ha dejado de crecer el desarrollo cultural y artístico que los alapeños le imprimen a la feria. El atavido de sus carrozas y sus princesas, los emblemas, las comidas de vida, son elementos para gozarlos con los ojos y el paladar.